Música Hola, bienvenidos a nuestro canal Aprende de mi sazón tapatío El día de hoy en este video les vamos a compartir una deliciosa receta como preparo yo la capirotada de leche Aquí pueden observar que estoy cortando en trozos, pequeñas rebanadas bolillo o virote como ustedes le conozcan En total voy a necesitar 10 piezas de bolillo Una vez que ya los tengo cortados los voy a pasar a este recipiente Este es pan frío de un día anterior Ahora voy a hacer la preparación de las leches que lleva esta capirotada Una olla, voy a colocar 3 litros de leche de galón, la que sea de su preferencia Agregaré también 4 conos pequeños como aquí pueden observar de piloncillo o panela le conocen en algunos países De especies para darle un aroma y sabor Voy a necesitar 5 pimientas y 5 clavitos de olor Una cucharadita cafetera de canela molida, canela en polvo Y 4 cucharaditas de esencia de vainilla Y lo voy a dejar hervir Mientras tanto en una sartén coloqué aceite que ya está caliente Y aquí voy a ir colocando con mucho cuidado para que no me vaya a salpicar o a brincar las gotitas de aceite Porque está muy caliente Voy a ir agregando las rebanadas de pan Les mencioné que es pan frío, es pan de un día anterior Esto lo hago con la finalidad de que no absorba tanta grasa Cuando ya van tomando ese color doradito Los voy a escurrir un poco y los voy a retirar del aceite Los voy a colocar en otro recipiente Mientras continúo dándole la vuelta a los otros panes Que por todos lados esté doradito La cantidad de aceite es la que ustedes gusten para dorar el pan De cualquier forma no lo va a absorber todo Solamente va a tomar ese color ligero ¡Gracias! ¡Gracias! Como pueden observar, aunque en el sartén hay espacio A mí me gusta ir colocando de poco a poco Para que pues tenerles cuidado a cada una de las piezas Y vayan tomando ese color doradito que a mí me gusta Que no se vayan a pasar, que no se vayan a tostar de más o a quemar Porque si no pues ya quedaría otro sabor, ¿verdad? En la capirotada un poquito más amargo Entonces de eso trato de tener cuidado Y voy colocando de pocas a pocas piezas Aprovecharé este momento para darle las gracias a las personas Que ya están suscritas aquí en nuestro canal Y que ya forman parte de nosotros De esta familia Tapatía ¡Muchas gracias! Y si usted que nos está viendo aún no está suscrito Es primera vez que nos visita La invitamos a que lo haga Suscríbase Aquí aprenderá esta y otras recetas más Cómo decorar pasteles Cómo hacer figuras de fondant Recetas de comida mexicana Y muchas cosas más Mientras estuve durando los panes La leche ya hirvió Y ahora estoy agregando una lata de leche condensada El contenido de esta lata es de 387 gramos Y también voy a agregar una lata de leche evaporada Claré para que se incorporen los ingredientes Dejaré un momento más la leche Para que dé un hervor Pueden ver que ya tengo todas las piezas de pan duradas También la leche ya está lista Solamente la voy a pasar a través de un colador Para que retenga lo que son las especies Los clavitos de olor Y las pimientas Para colocarla y continuar con la preparación Lo voy a hacer en una olla de barro Puede ser cualquier recipiente que puedan llevar al fuego A esta ollita la engrasé en la parte del fondo Y en todas sus paredes Con un poco de mantequilla Mantequilla sólida que fui frotando un poquito Para que quedara engrasada totalmente Esto es para que no se vayan a pegar los panes No se vaya a pegar la capirotada En el fondo si ustedes gustan En lugar de la mantequilla También pueden colocar Lo que son unas piezas de tortilla En mi caso no lo hago así Porque para mi esposo es muy desagradable Que le salgan esos trocitos de tortilla No le gusta Entonces pues yo nada más agrego lo que es la mantequilla Así le da también ese sabor delicioso Voy a hacer un recuento Coloqué las piezas de pan acomodadas Que quedarán los menos huecos posibles Entre uno y otro de los panes Después pañé con un poco de leche Estoy colocando coco rallado Algunas pasitas Y nuestra oseada En este momento podrán observar El procedimiento que hice anteriormente Voy a colocar otra capa de los panes Voy acomodándolos así Siguiendo una línea Y estoy ahí más o menos viendo el tamaño No me gusta que queden muchos espacios Aquí voy a agregarle la leche Sobre ellos Aquí en casa Aquí en nuestra familia Nos gusta la capirotada Muy mojadita Muy bañada en las leches Así es de que la cantidad que les pongo Es la que voy a necesitar totalmente Para estas piezas de bolillo Estas piezas de virote que he cortado Después de agregar la leche Espolvoreé un poco más De coco rallado Nuevamente pasas Y ahora voy a espolvorear los trocitos de nuez Pueden agregar algunos otros ingredientes de su preferencia Como puede ser cacahuate Almendras Ya sean enteras, fileteadas, grajeas Lo que ustedes gusten Observen por favor que coloqué Una última capa de los panes Estoy cubriendo con la leche restante Y para finalizar Coco rallado Pasitas Y los trocitos de nuez Cuando preparo capirotada Yo me olvido totalmente del horno Así es de que esta voy a ponerla En cocción sobre la estufa Voy a tapar la cazuela Y la dejaré al fuego medio Durante 15 minutos Pasado ese tiempo La dejo enfriar La dejo a temperatura ambiente Igual si ustedes la quieren degustar Ya fría Que la hayan dejado enfriar A temperatura ambiente Y después la lleven al refrigerador Para saborearlo como un postre frío También es deliciosa Ahí pueden observar Como queda de jugosita Se siente cremosita Al saborearlo Espero que les haya gustado Si es así Denle me gusta al video Regálenos su like Suscríbanse a nuestro canal Y activen la campanita De notificaciones Por favor compartan este video En sus redes sociales Déjenos su comentario Nos encantará leerlos Gracias por estar aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video